En este verano, donde muchas personas salen a vacacionar y también se realizan muchas actividades religiosas por Semana Santa, es necesario mantener las medidas de prevención contra la pandemia para evitar los contagios, recomienda el doctor Alejandro Lagos. Sigue siendo válida las recomendaciones de protección, de autocuido, como es el uso de la mascarilla, hay que usar la mascarilla, como es no estar en lugares cerrados donde haya concentración de gente o aglomeración de gente. Esto ocurre comúnmente en estos tiempos de vacaciones y en estos tiempos de celebraciones religiosas, en donde hemos visto, en la penumbra, tuve la oportunidad de ver este vía cruz recién pasado, y hay personas que andan sin mascarilla, y no hay una distancia segura de un metro, dos metros, sino casi van juntitos. Entonces es exponerse a un riesgo de contaminarse, ¿verdad?, y comenzar a padecer la enfermedad respiratoria de esta conocida como el coronavirus. Lagos dijo que aunque hay muchas personas que están vacunados, eso les ayuda a los embates de esta enfermedad, aunque hay otros que no lo están y pueden complicarse. Hay personas que tienen enfermedades agregadas, como son los hipertensos, las enfermedades crónicas, la diabetes, los cirróticos, los que tienen VIH, y sobre todo las mujeres embarazadas. Estas pueden ser susceptibles a enfermarse. Pues sí, después de, ya lo miramos en Europa, después de que se relajaron las medidas en tiempos de Navidad, hubo una ola, ¿verdad?, casi exponencial, una casuística exponencial, donde se elevaron el número de casos, la incidencia fue altísima. Aquí en Nicaragua, pues realmente somos 7 millones de habitantes. Este, se dice que ya hay un alto porcentaje de vacunados, ¿verdad?, con dosis completa y con dosis de refuerzo. Y eso, pues, puede ser que a menores. Sin embargo, no hay que confiarse, hay que usar la mascarilla, hay que lavarse las manos y limpiarse con gel, el aseo es importante, y sobre todo, pues, si usted va a acudir a lugares de concentración, use su mascarilla. Si usted va a estar en su casa reunido con una persona, abra la ventana, ventile bien el cuarto.